El pasado jueves 5 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Filadelfia la ceremonia de juramentación de nuevos miembros del Partido Modo. Estaban presentes líderes del partido como el Dr. Emilio Rivas, presidente del Partido Modo, Lic. Carlos Márquez, vicepresidente del Partido Modo, Lic. Miguel Peralta, presidente del Partido Modo, del Estado de Pesivares, Sr. Mariano Contreras, presidente del Partido Modo, de la Dirección Federal de Estados Unidos, Lic. Juan Miguel Pérez, encargado del Partido Modo, en el Condado de Redes, y la Srta. Grace Villar, encargada de Asuntos Femeninos del Partido Modo, en Pesivares. Desde hace varios años, hemos trabajado arduamente para posicionar al Partido Modo en el Estado de Pensilvania. El Partido Modo, nuestro partido, se fundamenta en principios y valores que son asumidos y traspasados desde nuestro honorable presidente, el Dr. Emilio Rivas, hasta el más reciente de nuestros miembros. Estos principios y valores son los que garantizan que el Partido Modo sea una alternativa política para todos los dominicanos y dominicanas que como ustedes están dispuestos a ser entes proactivos en la transformación de nuestro país. nosotros que tenemos y nos sentimos altamente comprometidos con el destino de la República Dominicana y con cada hermana y hermano dominicano no importa en la localidad del mundo que se encuentre, por eso estamos aquí en la noche de hoy invitándole a ustedes, a cada uno de ustedes, a que junto con nosotros trabajemos en pos de que nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos, todos, los dominicanos que están allí puedan tener un mejor mañana y que puedan tener a través de una organización política como el Partido Moda la oportunidad de ser escuchado y poder tener los servicios que demandan los seres humanos para vivir en condiciones humanas y que todos entendemos que cada uno de nosotros tenemos el derecho al igual que ellos a vivir, a tener salud, a tener educación, a tener alimentación, a tener una vivienda y por eso el Partido Moda le invita a ustedes a formar parte de este gran esfuerzo de sentimiento patriótico en pos de que nuestras hermanas y nuestros hermanos dominicanos puedan tener un mejor futuro, un mejor porvenir y podamos sacar de la miseria y de la calamidad a tanta gente que vive en condiciones infrahumanas en nuestro país. Ustedes pueden estar seguros y seguras que con el poder de Dios, con el esfuerzo de cada uno de nosotros que le invitamos que junto con nosotros nos aboquemos y nos empoderemos de esta organización política, le vamos a producir los cambios y las transformaciones necesarias para que esas hermanas y hermanos dominicanos mañana puedan agradecer infinitamente a esta organización política que le presentó una alternativa política diferente a la que tradicionalmente cada uno de nosotros conocemos. Y también este partido trabaja para que ustedes que han tenido que salir de nuestro país buscando oportunidades porque definitivamente nuestro país no ha sido posible ofrecérnoslas a ustedes lo que han tenido que salir a buscar una mejor vida y que cada uno de ustedes un día piensan regresar a nuestro país puedan tener la seguridad y la confianza y la fe necesaria para regresar en paz en calma en tranquilidad en sosiego a una patria que se nos debe a todos en condiciones iguales. Muchas gracias que el señor todopoderoso le bendiga Buenas noches. Compañeros que se escuche fuerte el aplauso para el presidente del partido moda el partido del futuro Juran ustedes todos ante Dios y ante la patria trabajar de manera incansable por el fortalecimiento avance y desarrollo del partido movimiento democrático alternativo moda si así lo hicieran Dios y la patria le premiará de la otra manera la sociedad dominicana se encargaría de juzgarlo a cada uno de ustedes de manera separada muchas gracias quedan juramentados y felicidades y a trabajar queremos invitarles a disfrutar de algunos refineros que tenemos por aquí atrás a compartir y hablar más de lo que viene siendo el futuro de la república dominicana con los cambios que vienen después de la ceremonia los nuevos miembros y la directiva del partido moda compartieron abrigablemente entre todos deleitando un entremez especialmente preparado para todos los asistentes para información del partido moda contactar al licenciado Miguel Peralta al número 215 749 29 20 20 42 41 42 42 42 43 43 44 44